hola hola en este vídeo quiero mostrarle algunas cosas que se deben de saber antes de utilizar wigglot wigglot lo pueden ya sea probar de manera gratuita de 2000 palabras pero si quieren intentar ya sea alguna de las compras a los planes que ellos ofrecen wigglot si tiene algunas buenas opciones y lo que quieres es ahorrar tiempo y tener traducción automática de manera eficaz como lo había mencionado ya en el otro vídeo del review de wigglot wigglot yo lo recomiendo aunque puedas utilizar los cinco idiomas la verdad recomiendo mantenerlo abajo de dos aquí en este caso o abajo de tres para evitar llegar muy rápido a este conteo de dos mil palabras ya que si tienes posts o páginas de productos con alrededor de 300 o 500 palabras cada uno es muy fácil y será muy rápido llegar a cualquiera de estos y también mostrarles que en caso de que quieran ya sea el paquete pro y si llegan a este límite brincará al avanzado va a requerir un poco más de presupuesto son unos 1500 euros más de acuerdo que si tu sitio web es de ecommerce un blog que está generando bastante ingresos y también te lo está permitiendo claro es una gran ventaja y una gran ayuda wigglot pero también cabe mencionar que como la traducción no está dentro de tu base de datos en caso de que el wigglot no te vas a quedar con la traducción ellos se mantienen o la traducción se queda en su base de datos es algo también a considerar y bueno otra cosa que también me gustaría mostrarles fuera del límite y control de palabras o el número de vistas es también por ejemplo que si vamos aquí vamos a mostrarle aquí el start page aquí tenemos cualquiera de las traducciones típicas que queramos hacer si vamos aquí a la página yo la tengo aquí con elementos tengo aquí la página en inglés yo ya hice el agregado aquí simple muy básico esta página es meramente de muestra bueno hay una cosa que les quiero mostrar es que inclusive si tú generas por ejemplo una copia de una oración y por más sencilla que sea si tú agregas ya sea estas dos palabras en este caso en malibu wigglot va a ser la traducción vía string y no palabra por palabra entonces cuando vamos aquí para hacer aquí la muestra de que ya hace la traducción y tenemos aquí el conteo de palabras podemos ver que incremento en 7 entonces qué quiere decir que si tú en tu contenido por más oraciones parecidas o similares que tengas esto te puede hacer llegar más rápido ese conteo de palabras lo que eventualmente vas a tener que brincar alguno de otros de otro de los planes entonces hay que considerar esto a la hora de utilizar wigglot otra cosa que me gustaría mostrarles por ejemplo yo la verdad es que aquí uso en mi sitio web y en mi blog uso w pml porque como yo tengo una gran cantidad de palabras alrededor de mil palabras por artículo entonces con wigglot yo alcancé muy rápido por eso decidí utilizar mejor w pml aunque si también hay las desventajas que que tiene w pml pero lo que me gustaría mostrarles ahorita es aquí el el url porque para poder traducir el url en wigglot esto desde w pml ya lo puedes hacer pero para wigglot tienes que utilizar el plan avanzado y por ende en caso de que estás buscando la estrategia de aseo internacional vas a requerir ya sea del regreso acá del pago ya sea anual o del pago mensual este la verdad lo recomiendo solamente si ya tu sitio web está creciendo y ya después busques enfocarte a crecer de manera internacional son aspectos a considerar también de wigglot y bien espero que este vídeo te haya ayudado para conocer algunos de los pequeños detalles que encontré de wigglot que considero es importante tener en cuenta si tienes alguna duda escribe en los comentarios gracias por ver este vídeo